Mi hijo lindo de mi corazón, feliz cumpleaños. Te envío este video porque hoy celebro tu vida, pero sobre todo y egoístamente tengo que decir que celebro el hecho de que mi vida se cruzara con la tuya. Pocas veces tienes la oportunidad de que gente que entra a tu vida te haga querer ser mejor y te haga crecer. Y si hay alguien que ha hecho eso conmigo eres tú. Has sido el mejor hermano. Siempre desde que te conozco me retas, me ayudas. Siempre he sentido tu mano generosa en todos los momentos en los que la he necesitado para hacerme sentir fuerte, para hacerme sentir acompañada, para nunca hacerme sentir sola. Te quiero. Disfruto tanto compartir no solo la escena sino la vida contigo. y en mí tienes una hermana que nunca te va a dejar en paz, ya te chingaste. Y quiero que sepas que siempre estaré aquí para celebrar tu vida y decirte que nada, feliz cumpleaños. Te quiero mucho mi hijo. Aunque todavía me debes unos camarones, te mira y se te sigue y acompaña por acá, María. Un besote. Querido mi hijo, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Desde casa, desde México, no quería dejar pasar la oportunidad de felicitarte, de decirte lo mucho que he disfrutado compartir contigo. Y lo que ya sabes es que eres un ser humano increíble. Así que te deseo todo, todo lo mejor. Disfruta mucho. Y ojalá que pronto ya nos podamos ver, nos podamos abrazar, nos podamos tomar una cerveza. Y nada, ánimo, ánimo. Y te veo pronto. Y nada, ánimo, ánimo.